Hola chicas, hoy venimos con un vídeo que es una recomendación de la mini yo en el que vamos a hacer un vídeo divertido para celebrar los mil suscriptores vale es un poco para daros las gracias por estar ahí y por haber llegado a los mil como he dicho se lo hace lo ha inventado ella y os va a explicar qué es que lo que vamos a hacer yo voy a maquillar a ella con su maquillaje así que vamos vamos a empezar el vídeo ella va a ir haciendo tiene aquí ya las cosas preparadas que la he elegido ella y me va a ir haciendo el maquillaje y os va a ir explicando las cositas pues vamos vamos a empezar porque esto va a ser va a ser largo que es lo primero que vamos a usar esta base que es de NARS que se llama 6 Glow 6 Glow vale pues venga va a poner la base donde lo he hecho te la voy a poner aquí uno entero vale ahora si te hace falta echar más este poquito cómelo con el dedo con el otro me va echando un herdeo en toda la cara te va cogiendo de la mano me estás poniendo a los naritos venga por esta parte sobre todo ya echa más vale y ahora con que la va a trabajar con este empuje que es la beauty blender la beauty blender que está muy lento Ya está, ya tenemos la base puesta, como veis le ha salido muy muy bien, si queréis podemos poner un poquito más por aquí porque falta unas espinillas por quitar, para repartirla entre esta parte y esta. Ya tenemos la base completamente, vamos a ir a por el siguiente paso que sería, se está limpiando. Siguiente paso, ¿qué es? Esto, ¿qué es? Una barra para que te lo echen los labios, te lo hidratas y resiste más la barra de labios que te has hecho. Tienes unos labios muy chicos. Tengo unos labios muy chicos. Siguiente. Esto. Esto puede ser un poco más. Esto con la brocha. Con el dedo. Es como una base pero para el ojo. Tiene muy poco. Pues venga. ¿Promiste? Con eso. ¿Tiene el ojo? Aquí. ¿Y que te lo difumina con el dedo? Sí. Lo vas extendiendo con el dedo, como si estuvieras coloreando. Pero yo coloreo con un lápiz. Bueno, pero a veces con el dedo, ¿no? No. Te he hecho más. ¿Más? ¿Que te voy a dejar blanca? No. Por aquí pegadito las cejas. Aquí. ¿Te he hecho más en este? Uh-huh. Ya. Ya tenemos la prebase de sombra puesta. La ha puesto ella con su dedito. ¿Y ahora qué es lo que toca? El color que le voy a poner en el párpado, que es de color tattoo. Que esto no es. ¿Rosa? Esto. También con el dedo, ¿no? Sí. ¿Y la brocha? Uh-huh. Ponga ahí la tapa, si quieres. ¿Dónde? Claro. ¿Qué te lo he hecho con el dedo? No, pero con el dedo y luego con la brocha difumina. Perfecto. Por abajo, ¿vale? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí. ¡Vale! Por aquí. Ya. A ver, ¿se me ha llegado bajo del todo? Sí. Vamos a repasarlo un poco. Te vi pintar las pestañas de rosa. No pasa nada. Ya. ¿Ahora qué va a hacer? Difuminarlo. ¿Por aquí arriba también? Claro, por ahí es por donde tienes que difuminarlo, en el corte. Ahí, muy bien. Ya lo tenemos difuminado y ahora que ve que es lo que toca, lo cerramos, ¿no? Y ahora voy a echar rímel. Voy a poner rímel, que vamos a... Que pequeñito. Este de Benefit. Rímel con cuidadito, que no me ponga el ojo muy negro. Ahí está, ven. ¿No cierra el ojo? Es que me sale mejor a mí mismo que a ti. Es que lo pones de punta. Ya tengo rímel aquí. Tienes las pestañas tan largas. No me gusta. Ya tenemos el rímel puesto, le ha salido muy bien, no me ha pegado ni un pelote ni nada. No me gusta. Sí, es la de ceja. Explícalo. ¿Para peinar las cejas? Para fijar las cejas va a utilizar el Gimmy Brow de Benefit. ¿Otra vez de Benefit? Otra vez de Benefit. ¿No escucha mucho Benefit? Sí. ¿En las cejas aquí? Sí, es como si las peinaras. No pasó nada, si se mancha, ahora lo quitamos. Los años negros. Y el otro. Ya está. Ya tenemos las cejas. Ahora quitamos eso con un papelito, no pasa nada. Siguiente paso. Está manchado. Esto es para limpiarte. Ya está. Correcto. ¿Qué vamos a usar? De la Naked Skin Concealer de Urban Decay. ¿Está el tono? No, el tono está ahí abajo. Licht. Light. Light. Neutral. Light Neutral. Light Neutral. Madre mía. No necesitas ni nada. Aquí. Así. Y así. Listo. Y ahora con la brocha. Con la gordita que me has puesto ahí. ¿Qué? 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 Lo que no necesitan más. Dale con la brocha. ¿Te acuerdas? Toquecito. Sí. Va a utilizar la brocha en la Serin Bra, ¿vale? De Real Technique. No pone nada. Porque se la ha borrado ya. Venga. No. No, no. Ah, sí. Pero sí se va a notar que te has hecho correcto. ¿Tú crees? Ajá. Un poquito más, ¿no? ¿Aquí? Sí, no, es que se nota todavía ¿Ya? Por aquí falta un burillo, ¿eh? Pero ponle la brocha A la marea así de punta Un poquito así ¿Casi? Ya Sí, ¿no? ¿Ya? ¿Hm-h-h-h-h-h Y la mancha de la ceja? Ya tenemos también puesto el corrector Como veis lo ha difuminado bastante bien ¿Tú crees que está ya bien? ¿No se nota? Nada más no Si quieres le puedes dar un poco más, ¿eh? Sí Echarle un poco más Porque por aquí un poco de ojera se nota todavía, ¿eh? Ahí te queda Ahí te queda Ahí me queda Pues bueno Y ahora lo que a ella le gusta ¿Qué? El colorete que le voy a echar este ¿Qué? ¿Cómo se dice? Ah, se me sienta Se me sienta Y esta brocha grande, grande Aquí Pinta mucho ¿Qué? Ajá Y... Y... El pintalabio El pintalabio Que es de Mac Que se llama Eros Eros ¿Dónde lo pone? Allí, pero aquí se ve muy pequeñito Eros Eros Mente la tapa Enséñalo Eros Vamos allá con Eros A ver qué pasa A ver Me salí un poquito No Vamos con el de arriba El de arriba Se me da todo El de arriba Bueno, está tan mal, ¿no? Pero me salí un poquito Un poquito aquí nomás Y eso lo puedes quitar con el dedo Y eso también con el papel Porque me has dicho al principio Con el dedo Si lo estoy quitando con el papel No me estoy dando cuenta A mí Es fácil Y te he quitado O sea, queda aquí un poquito rosa Pero no Se dice que está bien, ¿no? Más o menos Ya Me ha quedado ahí Me ha quedado aquí un lunarcito Vale Ya tenemos lo que es todo el producto echado Y ahora lo vamos a fijar Para que no se caiga No se puede ir A fijar con este Fix Plus Enséñalo Sí Me va a poner Fix Plus De más Retirado de la cara Así Y le aprieto aquí el botón Ajá ¿Otra vez? Más lejano El último Vale Me ha puesto la cara bien fresquita Y ya tenemos el maquillaje Como veis Pues me ha dejado Muy bien, ¿eh? ¿La contratamos o no la contratamos? Dejadme por aquí los comentarios A ver qué os ha parecido el maquillaje La mini yo ¿A ti te ha gustado o no? No, menos ¿Cómo lo ves? ¿Ha salido bien? Más o menos ¿Más o menos? ¿Más o menos? Más Más Bueno, pues nada Espero que os guste este vídeo Que es una cosa diferente A lo que solemos hacer Espero que os guste aquí la protagonista Que ya le encanta salir en los vídeos Y nada, gracias por estar ahí Gracias porque ya somos mil ¿Te ha costado o ha costado el trabajito? Bueno, cuando se lo suba Ya somos más de mil Cuando lo subamos Ya somos más de mil Pero bueno Estamos celebrando que somos mil Si somos mil y algo Pues mejor, ¿no? Sí Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y un besito Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!